¡Suscríbete! 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 muy muy ligeros tienen algo de cámara de aire y tienen la plantilla confort plus que es súper blanda podéis ver por aquí ultra ligero transpirable y refleja el calor o sea que bien por 30 euros 29,99 a mi me gustan ya me los probé me probé unos adidas y me hacían daño los adidas increíble tallaban bastante pequeños la verdad pero este yo uso normalmente 37,5 pero a ver uno no puede hacer milagros y conseguir 37,5 entonces prefiero 38 en vez de tener el pie apretado pues prefiero tener un poco por si se hincha pero está están preciosos ya está en la miniatura pero preciosos preciosos así que 30 euros madre china pero me han encantado por la verdad estoy muy contenta muy muy contenta para caminar con vosotras y los que tengo aquí los que tengo aquí de Carrefour los voy a usar para los de Carrefour negros los últimos que compré los voy a usar para hacer deporte compré este es de mis gavis vamos a ver el gavis compré 3 artesanas porque ayer mi hermano comió y nos quedamos escasos así que compré 3 a 91 céntimos el par de 2 y una sola con 50 céntimos paguen xebre artesanas compré una pepsi 0 azúcares a 1,69 de litro 75 en el gavis empanadillas de atún que quiero cocinar rápido 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 90 céntimos cada una porque ayer tenía tanta prisa que no me dio tiempo ni hacer la ensalada hice patatas para ellos y ya me comí el pescado con un poco de pan queso en polvo a 1,39 euro los colitos o tiburones 76 céntimos medio kilo y la ofertaza que conseguí en el gavis fue este solomillo de cerdo al romero de los estatianos del pozo 824 gramos marinados al romero sí sin gluten sin lactosa sin colorantes y sin conservantes estaba 12,90 al kilo y costaba 10,71 pero rebajaron al 50% 5,31 5,35 o sea que valía mucho mucho la pena lo voy a cortar así en rodajas para hacerlo rápido con las empanadillas y una cosilla que contiene el primatrix la del primatrix no me queda nada aquí es súper bien de precio a 5 euros pues no lo consigo no lo relajo compré salva slips carefree para mi abuela plus large a 20 unidades cada cajita a 1 euro 36 costan 2 euros así que vale la pena comprar así la caja en el en el en la 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 a ver si voy instantánea 1,95 que está en 8 de un gramo y así no se estropea compré esto me desbarajó un poco ay compré dos salsas súper boloñesa que me ponía en la saltería yo por lo menos vi 1,70 euro y dije bueno pues compro dos me costó bueno así ya es un poquito de cosas las dos boloñesa que estaba diciendo que a 1,70 euro yo lo vi en la cosa pensé que lo había visto por lo menos dije pues cojo dos no 2,20 euros cada una subida no sé bueno un poquito de trabajo de cocinar pero bueno y conseguí esta ensalada de la huerta mixta que trae zanahoria escarola rizada escarola lisa ave y dulce radicchio tomate cherry aceitunas verdes que es la de la huerta mixta a un euro entonces ya me quité de eso de eso de hoy me quito de trabajar porque mira ayer mira me dio la boca el karma otra vez con las migrañas me llame la próxima no aguantaba no aguantaba no aguantaba no aguantaba me lo tomé a puntito estuve de acabar en el bate en la madrugada con la cabeza metida en el bate de la de la que tenía pero bueno ya me lo tomé ya estoy más o menos normal puedo estar mejor sí obviamente pero estoy normal así que menú de hoy el el solomillo al romero con empanadillas y ensalada y para la cena de la boloñesa y y que paz tengo pero súper contenta con la compra de hoy la verdad contentísima con los zapatitos tengo que mirar en el fondo de armario pero en el fondo literal de armario a ver si tengo alguna malla algún pantalón corto ya nos ponemos mañana creo que pasa 50 kilos la cosa la bicicleta bueno bueno hazme que me la deje ahí y después que la morra a mi hermano pero estoy contenta 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 ya habéis visto ya habéis visto la noticia de lo de Vinicio Junior de de los cánticos bueno cánticos no se pueden decir insultos berridos racistas fuera del estadio dentro del estadio por desgracia por desgracia es más habitual de lo que de lo que parece pero yo voy a decir una cosa no todo el mundo es así obviamente no no considero un país racista España hay racistas sí pero no considero exclusivamente a los españoles racistas ya sabemos que los que van al fútbol alguna gente que son los ultra que tienen que no sé se puede decir la palabra neo nazis más o menos me entendéis lo que he querido decir hay hay gradas bueno gradas ultra hay grupos ultra que van a los partidos y ya sabemos quienes son todo el mundo sabe quienes son pero no considero exclusivamente a los españoles racistas yo en España sí he sufrido racismo sí pero he sufrido racismo de españoles de cara de españoles que fue el tipo español porque yo también soy española de nacimiento pero bueno no sé ya hay españoles de todos los colores ahora eso que también ha sufrido de racismo por gente de racismo xenofobia lo que sea aporofobia lo que iba a decir bueno es que no solo de españoles también ha recibido de mismos latinoamericanos también racismo o xenofobia o xenofobia barra xenofobia de magrebies también es así incluso mi madre una vez le vinieron uno vendiendo alfombras le dijo alfombra por amor alfombra por amor le cerró y le cerró la puerta en todas las narices una vez una muchacha asiática no sé no sabía decir si como china ni japones ni esa coreana no era creo que sería como tailandesa llevaba el móvil en el bolsillo me vio detrás cruzando la calle detrás de ella porque a ver uno no va a la par o de lanza a veces va detrás de un lado del otro me vio me vio caminando detrás de ellas me miró cogió el móvil y se lo puso delante nadie nadie está libre de ningún ningún país ninguna etnia nada nada por ejemplo yo yo no sé si alguna vez tiene alguna actitud racista posiblemente no lo sé pero bueno creo que es algo de lo que no se libra ningún país por desgracia entiendo que Brasil esté tan enfadado sí pues sí entiendo que esté enfadado tiene el razón no se debió permitir jamás lo que ocurrió ni lo que ocurre muchos 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 estadios muchos campos de juego y a los jugadores a que si no si no cogen la raza cogen otra cosa por ejemplo a mi Jack le decían que se iba a morir el hijo y el hijo se murió por ejemplo pero que nunca se debió permitir y que hay que endurecer las cosas de no dejarlos entrar nunca jamás a los ya se sabe quiénes son la verdad ya lo saben todos quiénes son y no permitir bueno que ya está ya ya lo dije todo espero que os haya gustado la compra espero que os haya gustado el vídeo y bueno darle a like suscribiros a la campanita compartir comentar que os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo que nos vemos mañana un besazo y nos leemos en los comentarios gracias por estar ahí gracias